Y es que Herodes había mandado prender a Juan y lo había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, la mujer de su hermano Filipo, a la que había tomado como mujer. Porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Herodías le odiaba y quería matarlo, pero no podía, porque Herodes temía a Juan, pues reconocía que era un hombre justo y santo y lo protegía. Y cuando lo oía se angustiaba, pero lo escuchaba con gusto. Llegó un día propicio en el que Herodes, por su cumpleaños, ofreció un banquete a los magnates, a los tribunos y a los príncipes de Galilea. Entró la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los invitados. El rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y te lo daré. Y le juró, te daré todo lo que me pidas, hasta la mitad de mi reino. Y saliendo preguntó a su madre, ¿qué he de pedir? Ella le contestó, la cabeza de Juan el Bautista. Después de entrar inmediatamente y con rapidez donde estaba el rey, le pidió, quiero que me des enseguida en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció, pero a causa del juramento y por los invitados, no quiso desairarla. Al instante envió el rey a un verdugo, con orden de que trajera su cabeza. Fue y lo decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en una bandeja y se la dio a la muchacha y la muchacha la entregó a su madre. Al enterarse sus discípulos, vinieron, tomaron el cuerpo y le dieron sepultura. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, en esta fiesta de la memoria del martirio de Juan el Bautista, San Marcos nos recuerda algunos aspectos del hecho sucedido en la corte de Herodes. 1. Juan desaprueba el incesto de Herodes contra su hermano Filipo. 2. Herodes lo encarcela, aunque tiene simpatía por él. 3. La mujer involucrada, Herodías, sentía gran rencor contra Juan y buscaba eliminarlo. 4. En su cumpleaños, Herodes invita a sus amigos a celebrarlo. 5. En la fiesta, la hija de Herodías bailó para agradar al rey Herodes y éste decide recompensarla. 6. Ella no sabe qué pedir y su madre la aconseja que pide la cabeza de Juan en una charola. 7. El rey se entristece, pues reconocía en Juan a un hombre sabio y santo, espiritual. Pero para no quedar mal ante los comensales, manda decapitar a Juan en la cárcel. 8. Los discípulos de Juan al enterarse van a recoger el cadáver para sepultarlo. Mis queridos hermanos, hay dos maneras de perder la cabeza. Una manera es cómo Herodes perdió la cabeza y la otra al estilo de Juan el Bautista a quien le cortaron la cabeza. Herodes pierde la cabeza por el vino, por una muchacha que baila muy bien y por su orgullo para quedar bien con la muchacha y con los convidados a la fiesta. 9. Por el contrario, Juan Bautista pierde la cabeza por la verdad y por la fidelidad a su misión de preparar el camino al Señor. 10. Mis queridos hermanos, amemos la verdad y seamos fieles hasta el fin. No tengamos miedo a los que matan el cuerpo. Nuestro mundo de hoy necesita testigos de la verdad, testigos con la palabra y con la vida. Solo vale la pena perder la cabeza por Cristo y su reino. Tenemos que aprender entonces a dar la vida en las cosas pequeñas de cada día. Dar la vida haciendo las cosas con amor y con generosidad. Hay que saber entonces perder la cabeza por Cristo como el Bautista. Ojalá y nunca perdamos la cabeza como Herodes por una muchacha que baila muy sabroso o por nuestro orgullo ante los hombres. Bendiciones, paz y bien para todos.